Y hola que tal, ranitas del canal, aquí está el primer video para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en GTA 5 con Alexi, Kena y Betopi, hola chicos Hola, hola, hola Eh, tremendas motostron que tenemos, eh Me voy a quedar sin llanta, estoy esperando avanzar Ya, pero, pero, no hay que me llanta, bro, que la gasolina se agota Que no, que no, que no, que estoy preparando la arrancada Pues miren chicos, los traje a una mega carrera en el mar No, me quedé sin llanta Me quedé sin llanta Me quedó sin llanta ¿Acaso no los viste venir? Ya, pues ahí está Vámonos, vámonos, es una mega carrera en el mar Hostia, tú levantaste la moto, what La levanté porque soy severísimo No, la levantó el que nunca se levantó El último, eh, pelote No, 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 no No, me quedé sin llanta, me quedé sin llanta No, 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 no Alexi, ¿qué pasó? Las unas unas asesinas No Es verdad El personaje se baja si las unas te atrapan Chicos, chicos, el agua moja No encuentro fallas en su lógica Vámonos Por fin me pasé ese lugar ahí Dios, casi que no Bienvenido, chicos Y este lugar está peor Ya, ya, y me caí otra vez Se cayó el imbécil Lo tocó el agua Ya, ya, es que esto es para los otakus No fastidies No, 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 no No, no, no No, no, por favor Nadie me dijo que tenía que traer un paraguas para estas cosas, amigos Yo odio el agua Bro, yo no sé nadar Vale, ahí voy Oh, por fin salimos del agua Corran, corran No, bueno, me bajé la moto Me bajé tal cual Dije, no, ya no voy a andar más Y me bajé Otra vez Eres un grandísimo estúpido Ahora sí vamos No Nah, demasiado lento Ya estamos en la parte de arriba, bro Aquí el agua no nos toca A menos que haya un tsunami No, no, no Vamos, vamos Ahí estamos Es una mala suerte, amigo No No Otra vez el agua, en serio En serio Subir, subir, subir Vuela, 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 vuela Uy, casi llegó al techo Agua, agua, agua Agua, agua No Otra vez se tiró Este sucio Esto ya no es divertido Es diésel Pasa rápido para que no te mojes Pasa así Lo veo, lo veo Míralo, míralo Hay que pasar Hay que pasar súper rápido Súper rápido El mapa no te quiere No Me pasa un poquito One Piece Vamo, 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 vamo Por fin ¡Complega Play! ¡Ay, que viene! ¡Arranquenle, arranquenle, arranquenle! ¡Vamos, vamos! ¿Qué viene? Es que la zona no me quieren Saben que soy otaku Y no me dejan pasar ¡Solten! ¡No, me paso! ¡Me paso! ¡Ostras! Bueno, nos cayeron al mar Bien ¡No, la zona es que no! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! Es que las olas últimamente están muy intensas, eh En estos tiempos ¡Sí, tú crees! ¡Hola, Capley! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! Saltamos por aquí Saltamos la ola Y le damos ¡No te vas a bajar, sucia! ¡La vida es complicada! ¡La vida es un puñetazo! ¡Ignora las olas! ¡No te vayas contra ellas, bro! ¡No puedes ganarle! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subimos! ¡Y nos tiramos por aquí! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡De nuevo! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí las olas se levantan demasiado! ¡Ay, no! ¡Amigo, en vez de traer motos, hubiéramos traído tablas de sol! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Cómo es que adiós, Alexi! ¡Hostia! ¡Me salvé de eso! ¡Hola! ¡Hola, tremendo tiburón! ¡Qué guapo! ¡Cómo que qué guapo, amigo! ¡Qué guapo! ¡Vamos a ver un tiburón que te quiera comer! ¡Que es un tiburón hecho de partes de las carreras! ¡Bro, nunca puedes ignorar ver un megalodón! ¡Y paso por arriba! ¡Wow, gracias! ¡Me acabas de robar! ¡Vamos a robar el rebufo, sucio! ¡Vamos por arriba! ¡No, yo me voy a quedar aquí abajo! ¡No! ¿Cómo es esto posible? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, me caí de cola! ¡Vale, vale, vale! ¡Paso, paso las olas! ¡Hola, Alexi! ¡Adiós, Alexi! ¡Oh! ¡Espera, ¿qué? ¡Qué checkpoint a basura! ¡Vale, voy de primero! ¡Voy de primero! ¡Adiós, sucias! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, malditas olas! ¡Cárate las olas! ¡Ay, me atraparon! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡El agua es tóxica, bro! ¡Sí, sí, sí! ¡De hecho, por eso el personaje se baja! ¡Wow, salta! ¡Ahora sí, corre rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Vamos, ahora sí! ¡No me olviden! ¡Ay, me morí! ¡Ala, se cayó! ¡Tú solito te haces olvidar, amigo! ¡No, la sola está muy bien! ¡Le vas aquí! ¡Otra vez me bajé! ¡Me lo voy a pasar todo volando! ¡Pero, Alexi! ¡Ale, Alexi! ¿Cómo le huelas? ¿Cómo le huelas? ¡Yo no sé volar! ¡Bro, porque soy tremendo! ¡20 años viendo a Dani Repapa! ¡Oh, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy aquí! ¡Me pasó la sola, por favor! ¡Tío, que cuáles se ponen! ¡A ver, a ver! ¡Qué pasó! ¡Adiós! ¡A quién apare... ¡Oh, tío! ¡Ale, Alexi! ¡Ale, Alexi! ¡No, la ola, la ola, no! ¡El se ponen! ¡Estaba ahí! ¡No, tío, qué te pasa! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, los que no confiaron en mí, sucias! ¡Eh! ¡No rebasó! ¡Eh! ¿No le dieron? ¡Ostras! ¡Que no se alcanza! ¡Hola, Alexi! ¡Adiós! ¡Así no se puede! ¡Adiós! ¡What's up, what's up! ¡Ah, que empada! Creo que es aquí un poco derecho ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Dios! ¡Vámonos! ¡La misma, la misma! ¡La aplicamos, la aplicamos! ¡No, aquí no nos va a aplicar! ¡Llegué! ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo! ¡Lo noto, te lo juro! ¡Veo la luz, eh! ¡Antes que las olas me atrapen! ¡Vamos! 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 ¡Tienes que ser uno con el mar, bro! ¡No puedes pelear contra el mar! ¡El mar es tu amigo, no tu enemigo! ¡Pero es que, loco, a la hora de ducharse! ¡Yo ni sé qué es duchar! ¡Adiós, Jalech! ¡No manches! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Lo agarramos el checkpoint! ¡Por lo menos agarramos el checkpoint! ¡Hay que abrazar el mar! ¡Ser el mar! ¡No! ¡El mar no es bonito, amigo! ¡No es bonito! ¡Y menos cuando te arrastras! ¡Es! ¡Astamos el tiburón! ¡Y me hago una... ¡Me choqué con el tiburón! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Hola, Kenai! ¡Hola! ¿A dónde piensas que vas? ¡Pues que ya estamos en la última vuelta! ¡Y lo sucio de esos se quedaron atrás! ¡La última, no! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! ¡Por esperarte, qué asco! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Agua, agua! ¡Agua sucia! ¡Ay! ¡Pobre cosita fea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quién ahí! ¡Ya se bajaron, ya se bajaron! ¡No, vamos, vamos! ¡Górrele! ¡Aprovechamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Por fin aproveché el bus! ¡No, me bajé! ¡Qué malo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Eh! ¡Hola, Lechi! ¡Hola! ¡Ya no puedo saltar! ¡Malditas olas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, otra ola, otra ola! ¡Otra! ¡Aprocoemos el chipón y nos vamos! ¡Eso! ¡Uah! ¡Vámonos! ¡Adiós, K-Play! ¡Eh! ¡No se vale a Lechi! ¡Ven pa' acá! ¡No, las olas! ¡No! ¡Oh, sobreviví! ¡Sobreviví, sobreviví! ¿Cómo que eres sobrevivido? ¡Otra! ¡No se va! ¡No, no sobreviví! ¡No sobreviví! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Cómo que vuelas! ¡Cómo que vuelas! ¡Yo no puedo volar! ¡Me morí! ¡No pude volar! ¡Bueno, adiós, Betofe! ¡Yo trataré de ganar esta carrera! ¡No, te puedo creer! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero que voy de primero! ¡Que ustedes se caronan atrás! ¡Suelta, salta, salta, salta! ¡No! ¡Vamos a ganar, loco, ya se tome! ¡Ojalá que te atores con una ola! ¡Que ya me atore con el agua! ¡Que si no me alcanzan aquí! ¡Hola, gameplay! ¡No, Alexi! ¡Alexi! ¡No! ¡Que caigo directamente! ¡No, que me fui para la ola! ¡Sobreviví! ¡No, estoy encerrado! ¡Estoy encerrado, estoy encerrado, estoy encerrado! ¡Encerrado, vale, vale! ¡Entre las olas! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Adiós, Alexi! ¡Que me cuidas, panita! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Uah! ¡No me vas a ganar! ¡Que si te voy a ganar! ¡Que estamos en el tígono! ¡No, Alexi! ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No! ¡Gané! ¡Gané! ¡No se vale! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané!